El otro día nos pasaron un mail que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque decía un televidente, la semana pasada compré un producto que me costó 158 soles, le di a la cajera 200, busqué en el bolsillo 8 soles y se los pasé para evitar recibir cambio en sencillo, la cajera tomó el dinero y se quedó mirando la máquina registradora, aparentemente sin saber que hacer, intenté explicarle que ella tenía que darme devuelto 50 soles, pero no se convenció y llamó al gerente y se le llenaron los ojos de lágrima. ¿Por qué cuenta esto? Entonces dice, vean cómo, voy a poner un ejemplo de cómo en el área de matemática la educación ha ido evolucionando, entonces dice, enseñanza de matemáticas en el año 60, un leñador vende leña por 100 soles y su costo de producción es igual a 4 quintos del precio de venta, ¿cuál es la ganancia? Eso es lo que preguntaba en ese año. En el año 70, la pregunta era, un leñador vende leña por 100 soles, su costo de producción es igual al 80% del precio de venta, ¿cuál es la ganancia? En el 1980, un leñador vende un carro por 100, su costo de producción es de 80, ¿cuál es la ganancia? En el 1990, un leñador vende un carro de leña por 100, su costo de producción es de 80, escoja la respuesta correcta, 20, 40, 60, 80, 100. La enseñanza es en el 2000, un leñador vende un carro por 100, el costo de producción es de 80, la ganancia es 20, ¿es correcto? Sí o no. Y la enseñanza es en el 2010, un leñador vende un carro de leña por 100, su costo de producción es de 80, si usted sabe leer, coloque una X en los 20, que representa la ganancia, y están de 20, 40 para que identifique los 20, ¿no? No te rías, es así. Es así. Bueno, nos reímos porque es una ridiculización, pero grafica cómo hemos ido bajando en exigencia educativa, o cómo algunos han ido bajando en exigencia educativa, y ahí están los resultados. En los últimos 30 años, paso a paso hemos ido descendiendo hasta ubicarnos en el último lugar de América Latina junto con Haití, en lo que se refiere a calidad educativa. Espérate, es un lastre, es una vergüenza horrorosa que eso nos pase a los peruanos, y lo más dramático es que no se toman las medidas para salir de esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Raúl? Tú tienes el especialista. Fíjate, al final, volviendo de García, ya se ha hablado de la acreditación, pero como hay muchos intereses creados, realmente no lo nota, por supuesto que no. Claro. Pero yo, volviendo a lo mismo, toda esta crisis internacional que todavía no sale del mundo, lo que va, lo que está demostrando que va a salir una nueva moneda, y la nueva moneda ciertamente no va a ser el dólar, no va a ser los euros, has visto la crisis que todavía no se sabe cómo cabrá en la Comunidad Europea, no serán los yenes ni los yuanes, la nueva moneda va a ser la educación. Y tenemos que entender que si queremos nosotros afrontar, hoy en día tú escuchas cómo es posible que el presupuesto asignado a tal región solamente invirtieron el 40%, pero es que los actores no están. Y encima, la administración creo que es uno de los errores más graves del que le entiendo yo al presidente García, en su gobierno, es cuando le bajó los euros a la administración pública a la gente buena, y se le fueron toditos. El Estado no puede ser el que tenga la peor gente del Perú, el Estado tiene que ser el que tenga los mejores pagados, la gente inconcursable, nada, hay que despotivizarlo. Yo me acuerdo, yo me hice muy amigo al presidente Uribe, y al final de su gobierno me fui a despedirme de él, y le digo, presidente, usted ha sido ocho años presidente de Colombia, y la educación en Colombia, todo eso, ¿cuál es su receta? Mira Raúl me dijo, la receta es muy fácil, cuando yo fui elegido la primera vez, encargué a una institución ajena al gobierno, que me convocara a concursos internacionales, para que ponga la mejor gente de Colombia, y le pagamos lo que pedía el mercado. El resumen me decía, la mejor gente de Colombia, la tuvo el gobierno de Colombia. Se acabó. No, es que acá mi carnet partidario... No, y eso paga mal, eso es corrupción, mediocridad... Competencia, ineptitud, y esa es la tragedia... Y el Perú hoy día, gracias a Dios, no es un problema económico, es un problema ahora de recursos humanos, y por lo tanto la solución la tenemos a la vuelta de la esquina. Hay que invertir más en educación, y pagarle bien. Sí, se tiende a pensar que todo lo que se hacía en el pasado está mal. Hace unos días celebramos aquí, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional haya declarado que no era, que era perfectamente posible y legal que un profesional de una determinada área pudiera dictar clases en los colegios sobre la materia que él... O sea, que eso estaba prohibido, ¿no? Por el SUTEP, porque lo consiguieron, pues. Es decir, y cuando empezó a hacerse, pusieron un recurso ante el tribunal diciendo que sólo los que formaban parte del colegio de profesores del Perú, o que habían estudiado educación, sólo ellos podían enseñar. Es evidente que un educador estaba formado para transmitir mejor conocimientos. Si es que están bien educados. Pero, ¿cómo no va a poder, pues, un matemático enseñar ingeniería? ¿Cómo no va a poder, digo, matemáticas, o un médico enseñar anatomía, o un historiador de prestigio enseñar historia? Y eso se hacía en los colegios públicos. Hace años. Igual que los castigos. O sea, todos, nosotros tres hemos pasado por colegios que nos han castigado. Yo salí de Nuestra Señora de Guadalupe. Guadalupe, no sé, tú has pasado por el colegio nacional también. Olídate. Tú te habías castigado hasta... Además teníamos dolor grado, Rafael. Nosotros estudiábamos de 8 a 12, y 2 a 5. Y los sábados de 8 a 1. Así es, sí, de 8 a 1. Exactamente. Y bueno, pero, digamos, cuando... Y teníamos, todos nosotros tres hemos pasado, y teníamos examen después, al final, conjurado. Del ministerio. Así es. Que te dan el examen escrito, y solo... Balotas, balotas. Balotas. No, eso es en lo oral. Ah, sí, en lo oral. Era uno maldito, ¿sabes? Claro, claro. Y tú, y te la pasabas una semana repasando todo el curso que habías hecho durante el año. Entonces, te acostumbraban. Primero, te metían a los estudios. Segundo, tenías que saber estudiar y aprender a estudiar. Tercero, cara, ahí desarrollabas también virtudes, porque dedicabas tiempo. No, y déjenme decirles algo. Esos eran profesores. Ah, claro. Profesores de verdad. Ah, sí. Que sentían con pasión su oficio. Mi madre fue profesora. Y cómo disfrutaba enseñar. Así es. ¿No? Esos profesores... Mucha mística. Lamentablemente, ya no existen. No hay mística en la educación. Y esa es una tragedia... Pero esa culpa también del sistema, ¿no? Porque el maestro está muy maltratado en nuestro país en su tiempo. Mal pagado. La última rueda del coche, más considerado. Si te mandan a provincias prácticamente en el castigado. Sí, por eso. No, y ya se ha metido la política y se han metido las revanchas también, muchas veces con ideología política. Y entonces ahí están los resultados, ¿no? Pero esas son otras revoluciones que hay que hacer. La verdadera revolución. La verdadera y auténtica revolución que el Perú necesita, señor Humala, se llama educación. Y en esa tarea todos vamos a estar listos. Así es, porque la educación no tiene color político y todo lo que hagamos por nuestros jóvenes, el Perú se irá, crecerá mucho más en el futuro. Y todo lo que es política debería detenerse en las puertas de un colegio. Ese es un recinto sagrado. Así es. Lo que se imparte es conocimiento, saber. Así es. De eso se trata, ¿no? Y donde el ejemplo es importantísimo porque un buen ejemplo hace más que muchas predicas, ¿no? Por ejemplo, la pobreza es perfectamente compatible con el orden y con la limpieza. Un profesor tiene que estar peinado, por lo menos, por decirte, ¿no? Con los zapatos limpios y su despacho ordenado. Eso es compatible incluso con la falta de medios económicos. Muy bien, amigos. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Raúl Vias Canseco. Y más adelante seguiremos conversando con él sobre estos y otros temas. Muchas gracias.